y bienvenido a la guía del alfa en este vídeo te revelaré trucos de seducción infalibles que te harán conquistar cualquier mujer que te guste sin embargo antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita para que pares de perder información tan valiosa como esta vamos con el vídeo que el último truco es muy importante la confianza es atractiva pero es importante que esta confianza sea genuina trabaja en tu autoestima conoce a ti mismo y valora tus cualidades si entras en una fiesta y ves una mujer que te guste no tardes más de tres segundos en dirigirte a su grupo habla con su grupo 10 minutos sin dirigirle la palabra y luego empieza a hablarle ignorar al principio a una mujer atractiva es clave para seducirla ya que las mujeres hermosas están acostumbradas a que las persigan y al ignorarla ella tratará de que le prestes atención como los demás una vez estés hablando con ella hazle sentir que no eres alguien fácil de conquistar lo fácil aburre lo difícil atrae y lo imposible obsesiona hazte ver inalcanzable cuando hayas hablado con ella trata de alejarla de su grupo hacia un lugar más íntimo donde estés tú solo con la mujer cuando estés hablando con la mujer debes identificar gestos de que te quiere besar o de que tiene interés en ti como nervios evitar el contacto visual o mirar fijamente sus labios y en ese momento la besas escucha con atención y demuestra un interés real en lo que la otra persona está diciendo pregúntales sobre sus intereses y experiencias para construir una conexión significativa mantén el contacto visual adecuado para mostrar que estás involucrado en la conversación y te interesas en la otra persona al haga aspectos genuinos de la persona como su personalidad inteligencia o estilo en lugar de centrarte solo en su apariencia física el humor puede aliviar la atención y crear un ambiente relajado utiliza un humor ligero y respetuoso para generar risas y conexiones cuenta historias interesantes y haz preguntas que generen conversaciones significativas para mantener el interés de la otra persona no reveles mucha parte de tu vida la incertidumbre es atractiva deja que ella se interese en ti y tu vida para que se mantenga pensando en ti y tenga interés en conocerte un toque ligero y apropiado como tocar ligeramente el brazo puede crear una conexión física y emocional siempre respeta las señales de la otra persona y no te excedas encuentre intereses en común y habla sobre ellos esto puede crear un terreno común para una conversación más profunda usa un buen reloj los relojes son símbolo de estatus ella te apreciará como un hombre de alto valor mantén una buena higiene ella no quiere estar con un chico sucio que huela mal mantener una buena higiene y usar una buena colonia resulta muy atractivo para las mujeres vístete bien las mujeres atractivas y elegantes les encantan los hombres que vistan bien ve al gimnasio tener un físico musculoso y definido llama mucho la atención de las mujeres y representa valores como la disciplina que tanto aman el simple hecho de hacer deporte ya puede resultar atractivo demuestra empatía y comprensión hacia las experiencias y emociones de la otra persona escucha con atención y muestra que te importa no trates de ser alguien que no eres la autenticidad es esencial para establecer una conexión verdadera y duradera si este vídeo te está gustando te está haciendo de ayuda no olvides dejar tu like comentar tu truco favorito y suscribirte para más vídeos útiles como éste dicho esto continuamos a ofrecer tu ayuda o apoyo en momentos apropiados puede mostrar tu cuidado y consideración hacia la otra persona comparte tus propias emociones y experiencias personales de manera honesta la apertura emocional puede generar una conexión más profunda aunque esto puede ser un arma de doble filo es importante aprender a cuando abrirte y cuando no es conveniente presta atención a los detalles a las preferencias de la persona esto demuestra que te importa y estás dispuesto a invertir tiempo en conocerla jugar con pequeños secretos o bromas compartidas puede crear una sensación de complicidad y un vínculo especial pregunta sobre sus metas pasiones y experiencias esto demuestra que te importa su bienestar y su vida en general presentarte de manera limpia y bien cuidada puede mostrar que te tomas en serio el encuentro y respetas la interacción que a expectativas positivas para futuras interacciones hablar sobre planes emocionantes puede aumentar la emoción esto no debe hacerse nada más conocerse sino cuando ya va algo más en serio para que ella no se sienta agobiada la cortesía y el respeto son atractivos en cualquier situación trata la persona con consideración y educación mostrar pasión por tus propios intereses puede ser contagioso y atractivo una actitud energética puede ser magnética sea alguien divertido si ella sale contigo y se divierte va a asociar placer a la situación y en consecuencia también lo hará a tu persona por lo que querrá seguir quedando contigo no invada su espacio personal físico o emocional de manera abrupta dale tiempo para sentirse cómoda una actitud positiva y optimista puede ser contagiosa y atractiva la positividad puede crear un ambiente agradable para la interacción una técnica tan simple como acercarte a la que te gusta decirle que te atrae y pedirle su número telefónico es muy eficaz para seducirla respeta sus opiniones y valores incluso si no estás de acuerdo con ellos el respeto mutuo es esencial no hables de política con ella los conflictos entre ideales puede hacer que ella no quiera volverte a ver más gracias por haber visto este vídeo si te ha gustado no olvides dejarnos un like suscribirte y pasarte por mi canal para ver más vídeos valiosos como este si quieres dar un paso más allá tienes un enlace en la descripción para ser un dios de la seducción te espero en el siguiente vídeo yo por mi parte me despido nos vemos en un próximo vídeo